Bienvenidos todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Tenemos a Daniel Kutner, embajador de Israel en España. Y lo traemos además en un momento de unos auspicios muy buenos para nuestra universidad, porque estamos a punto de firmar, me acaban de informar desde el vicirrector de las relaciones de estudios, es un convenio con la Universidad de Jerusalén este mes, en el que también ha mediado y ha ayudado la Embajada de Israel. Así que con suerte y espero que se intensifique el contacto entre alumnos israelíes y alumnos españoles y puedan nuestros alumnos conocer y vivir Israel de primera mano y puedan alumnos israelíes también conocer nuestra universidad. Pues bienvenido y empezamos. Muchas gracias, es siempre un placer estar aquí entre amigos. Celebro las noticias del acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es mi alma mater, el de mi esposa también. En casa tenemos varios tubitos con diplomas adentro de la universidad. Tenemos también toda la documentación necesaria para certificar que son de verdad y que fueron hechos. Tenemos nuestras copias de nuestros másters y doctorados también, en el caso de mi esposa, en el caso de que alguien lo quiera examinar. Bueno, primero agradezco vuestra, haberme invitado y agradezco también vuestra paciencia en la entrada, parte de todas las, digamos, precauciones que son consecuencias de esta realidad de la que yo creo que vamos a hablar un poco ahora. Primero de todo, ¿qué es Israel? Hay algunos lugares donde hay que explicar más, conociendo el carácter de esta universidad. Yo creo que no tengo que explayarme excesivamente, explicando que el Estado de Israel, por un lado, es un Estado nuevo. Hoy estamos, creo que en nuestro 71 aniversario, o como se dirá, 71, pero en realidad tenemos profundas raíces. Es un Estado nuevo y muy viejo. Bueno, el nombre Israel, como sabéis, proviene de la Biblia, y es ahí donde nuestro pueblo, el pueblo judío, surgió o se desarrolló. Según la tradición, nuestras raíces más profundas están en Mesopotamia, tal vez, en Ur de los Caldeos, de donde salió el profeta Abraham, según la tradición, pero ahí es donde, en esta tierra, lo que llamamos en hebreo la tierra de Israel, es donde se desarrolló nuestra civilización, y donde nuestros antepasados, al final de cuentas, compilaron lo que hoy conocemos como la Biblia. Y de donde fuimos expulsados, cuando los romanos perdieron la paciencia con nosotros, un pueblo que no se resignaba a someterse a los designios de Roma, y por lo que estuvimos sometidos a los caprichos de los gobernantes del mundo por cerca de 2.000 años, en los que no fuimos dueños de nuestro destino, donde, en el mejor de los casos, éramos tolerados y, en el peor, exterminados. El movimiento nacional de los judíos es el sionismo, y fue uno de los movimientos nacionales que surgió, digamos, en la segunda ola de los movimientos nacionales en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo. Junto con otros movimientos nacionales en Europa Oriental y en otras zonas del mundo, el movimiento nacionalista en la India y otros de esa época. Y nuestro objetivo era ser como todas las naciones, y de esa manera ayudar a poner fin a 2.000 años de exilio y 2.000 años de persecuciones, siendo como volviendo a tomar control de nuestro propio destino en nuestra patria histórica. Y esa es la razón por la cual se inició un movimiento de inmigración que se sumó a la comunidad de judías que siempre permanecieron en la tierra de Israel, bajo los distintos gobernantes que pasaron sobre ella. Los griegos, los romanos, bizantinos, musulmanes, árabes, otomanos. Finalmente, el gobierno británico, que fue la Liga de las Naciones, le fue otorgada el mandato sobre lo que se llamaba Palestina, antes de que Palestina, en la época que Palestina se refería a toda esta zona, con sus comunidades judías y árabes, por lo que había palestinos árabes, palestinos judíos. Hoy en día el término palestino como que está tratando de ser monopolizado solamente por los árabes, pero es importante que sepáis que en el periodo, digamos, antes de 1948, era un término geográfico, con el mandato se convirtió también en una designación política, a partir de, digamos, del 23, cuando se habla, la Liga de las Naciones crea el mandato británico de Palestina, y en ella había estas dos comunidades. Así que muchos de nuestros dirigentes en realidad también eran palestinos. Tenían pasaporte, Ben Gurion, Golda Meir, Abba Evan, tenían pasaporte palestino. Eso así un poco para que entendáis que el joven Estado de Israel, en realidad tiene sus raíces milenarias en esta tierra. Hoy en día el idioma oficial del Estado de Israel es el idioma hebreo, es el idioma en que está escrito en la Biblia hebrea, por lo que se llama hebrea. Y debo decir, así un poco a tono personal, yo que no nací en Israel, soy israelí por opción, por decisión propia, estudié hebreo en mi casa y posteriormente, cuando, obviamente, cuando inmigré a Israel al terminar la escuela secundaria, yo pude coger la Biblia y ayudar a mi hija en sus clases, porque el idioma en que está escrito, la mayor parte, es un idioma que es totalmente comprensible para todos los israelíes hoy en día. El libro de jueces, el libro de los reyes, no sé cuánto necesitaba mi ayuda porque al poco tiempo declaró que ya está, que ya se las arregla solita, pero para mí fue una experiencia tomar este libro que tiene entre 2.000 y 3.000 años de antigüedad, en sus textos más antiguos, y un israelí moderno hoy en día lo puede leer. Yo creo que es más de lo que se puede decir en casi cualquier otro lado del planeta. Un griego moderno no puede leer la Ilíada o la Odisea en su idioma original. Por supuesto que acá en España no podemos agarrar un texto, no hablo de hace 2.000 años, de hace 500 años, el latín ha evolucionado y se ha convertido en el castellano moderno. Para nosotros, escarbamos en nuestro jardín, encontramos un artefacto del periodo del segundo templo, del primer templo, y podemos leer lo que dice. Podemos leer los documentos, los rollos de Cumbrán, los famosos rollos del mar muerto, que fueron, eso es científicamente determinado, escritos hace 2.000 años, y preservados milagrosamente por la sequedad de las zonas desérticas. Un documento de hace 2.000 años, yo puedo mirarlo, está escrito así como en un rollo de pergamino, muy delicado, pero se puede claramente leer lo que dice, y es el mismo texto que tenemos en nuestra Biblia hoy en día, y se puede leer. Así que, eso os demuestra, digamos, que aunque hayamos llegado de las cuatro esquinas del planeta, el pueblo judío tiene sus raíces aquí en la tierra de Israel, y es ahí donde quisimos, donde en realidad pudimos recrear nuestra patria histórica. El Estado de Israel es, no sé si alguno de vosotros os ha tocado ya estar ahí, es un país muy diverso, yo prefiero no llamarlo pequeño, yo lo llamo concentrado, porque tamaño es estilo, tamaño Valencia, la comunidad valenciana. Tenemos 8,8 ya millones de habitantes, poco más que Cataluña, pero todos muy, a pesar que somos pocos, cada, tenemos diversos climas, diversas áreas geográficas, y cada una con su legajo histórico, y también con distintas poblaciones. Viajando por Israel, cada 20 minutos cambiáis de clima, cambiáis de paisaje, y cambiáis también por ahí de ambiente social. La diversidad para nosotros es natural. En países que son uniformes de punto de vista social, racial, disculpando la palabra, cultural, a veces es difícil entender cuán diverso es Israel. Tenemos población, mencioné el país judío, digamos, pero tenemos una gran minoría que llega a 15, 20% de nuestra población, que son árabes, de ellos la mayoría son musulmanes, y una minoría cristiana, cristiana de distintas denominaciones. En Israel encontraréis representantes de iglesias cristianas que por ahí habéis conocido de la historia del cristianismo y que hoy en día lamentablemente incluso están en peligro de extinción debido a la represión bárbara de los distintos grupos islamistas de los últimos años. Pero si vais al santo sepulcro que acoge en su seno representantes de casi todas las denominaciones cristianas, veréis, también caldeos y asirios y iglesias que todavía usan el arameo, una versión del arameo como su lengua ritual, o el, por supuesto, los coptos que preservan el idioma que deriva de aquel utilizado por los faraones en su momento. En fin, podemos hablar de eso más en el periodo de preguntas y respuestas. Y entre también las comunidades judías son también de diversos orígenes. Estos 2.000 años de historia del que hablé han dejado su huella. Nos vemos un poco distintos. Tenemos judíos de procedencia europea. Tenemos también yemenitas y etíopes. Tenemos lo que se llaman ashkenazíes que son judíos de Europa central y oriental. Judíos sefaradíes que son aquellos que tuvieron relación en su momento con sefarad de aquí en España. O judíos orientales es que en realidad nunca tuvieron ninguna relación tampoco con sefarad. O sea, desde Marruecos hasta Persia, desde Escandinavia hasta Etiopía. Y cada uno tiene sus comidas y sus rituales, sus cánticos y en una época incluso tenían sus barrios. Por supuesto, con el tiempo ya los israelíes ya estamos cada vez más mezclados. Hoy en día ya tiene mucho menos significado que antes todo este origen digamos comunitario. Y cada vez digamos la identidad de Israelí se convierte por un lado en más pluralista y por otro lado se van borrando tal vez algunas de esas características típicas de las distintas comunidades que teníamos en el pasado. Así es como lamentablemente en esta generación podemos ver como está agonizando ya el uso del yidish, la lengua franca de los judíos de Europa Oriental y también el ladino, el judío español que los judíos mantuvieron durante 500 años desde la expulsión de España en 1492 y que la siguieron hablando en los países en Turquía en lo que hoy en día es Turquía los países del Balcanes de los Balcanes Grecia, Bulgaria Serbia, etcétera, etcétera y en otra versión también en el norte de África. En fin, país muy diverso en su... y por lo tanto también aprovecho la ocasión para invitaros a que aprovechéis de las oportunidades que tenéis para visitar y verlos por vuestros propios ojos. israel ha tenido el pueblo judío no le ha salido barato es la creación del Estado de Israel lamentablemente el movimiento nacional judío ha tenido ha logrado su su objetivo después de haber sufrido tal vez el golpe más siniestro de toda su su larga y en muchos aspectos trágica historia que fue el holocausto hablé de que el movimiento sionista surgió a fines del siglo 19 junto con otros movimientos nacionales y estaba tenía digamos dos caras una la llamo la cara digamos positiva o positivista o sea en el sentido de como otros movimientos nacionales quería realizar quería llevar al resurgimiento de su lengua nacional el hebreo quería realizar una nueva o crear una revivir una propia una cultura nacional propia y cambiar por supuesto la estructura del pueblo judío de un pueblo errante nómade que sobrevivió con infinitas limitaciones en su capacidad de trabajo llevar normalizarlo volviendo a la tierra creando una sociedad judía con normal que tuviera agricultores y obreros y también si sector privado capitalistas etcétera donde ahí se vaya a poder llevar a cabo digamos una dinámica ya nacional normal y tenía también una cara lo que yo llamaría estoy tratando de encontrar otro nombre pero digamos para acortar llamaremos negativa que era la negación de la diáspora una en base en análisis de la situación del mundo donde vivían los judíos a fines del siglo XIX durante el principio del siglo XX la situación de las sociedades en las que se encontraban un análisis que llevaba a la conclusión de que no había futuro para los judíos en el mundo especialmente en Europa eso debido al nivel de odio que existía y que parecía que no era disminuido por el avance de Europa en el área después de la guerra perdón de la revolución francesa con el avance o la creación de las sociedades modernas las sociedades modernas lamentablemente no sufrían de menos de antisemitismo sufrían de un distinto tipo de antisemitismo y lamentablemente ese análisis esa profecía se resultó incluso más acertada de lo que todos querían y la destrucción de la judería de Europa central y oriental y hasta en los territorios ocupados por los nazis durante la guerra mundial fue digamos una triste ratificación de seguramente a los ojos de los judíos mismos de la necesidad imperiosa de crear un estado propio donde los judíos podamos defendernos por nosotros mismos y también llevar ahí a cabo esa revolución en nuestra cultura y en nuestra sociedad y como parte de esta cultura que hemos traído hemos traído también por supuesto la la cultura política de un que por un lado absorbió de las ideas de la ilustración europea y por otro lado la tradición de la comunidad de judías en el mundo una tradición de pluralismo de discusión de lo que hoy llamamos democracia somos una democracia parlamentaria tenemos un parlamento unicameral con 120 120 diputados un sistema electoral que todo el país es una sola región electoral y la gente vota por listas de acuerdo al número de votos en forma proporcional el número de diputados que de esas listas que entran al parlamento y desde el principio se creó un sistema proporcional que dada la diversidad de nuestra población para que los distintos sectores se sientan representados en esta cámara de representantes este sistema por supuesto tiene sus ventajas y sus desventajas las ventajas las mencioné hay representación para casi todo el mundo las desventajas es que para formar un gobierno hace falta una coalición y como ahora España está aprendiendo tal vez por las malas para formar una coalición hace falta varios partidos y eso otorga exagerada fuerza a los pequeños partidos que al final de cuentas determinan si hay o no coalición ellos tienen una fuerza electoral tal vez desproporcionada pero nuestro sistema está ya acomodado a esa a esa situación tenemos elecciones cada cuatro años a menos que se adelanten y en los últimos años siempre se han adelantado y tenemos una con una actividad sumamente viva tal vez algunos dicen un poco demasiado si a algunos les va a salir alguna vez presenciar una sesión del plenario en Israel veréis en qué medida la gente se toma las cosas a pecho y se discute lamentablemente también se interrumpe y eso de que vengan los los ajueres y acompañen algún miembro de la CNES afuera del de las de la de la sala del plenario sucede bastante a menudo y uno sospecha que en realidad algunos de estos diputados tienen la intención de que lo saquen porque eso siempre hace una buena imagen en la noticia del día de todas maneras somos una democracia muy activa y lamentablemente en eso un poco somos bastante únicos en nuestra zona vivimos en un entorno que un entorno donde una verdadera democracia pluralista escasea y esa relación con nuestros vecinos ha marcado en gran medida el carácter de nuestra sociedad porque siempre hemos tenido que construir nuestra sociedad nuestra economía absorber olas sucesivas de inmigrantes al mismo tiempo que nos teníamos que proteger de nuestros vecinos que durante décadas declaraban abiertamente su intención de destruirnos y de borrarnos del mapa y lo hemos hecho tal vez un poco al sí al estilo de cómo se cuenta en la en la biblia sobre el retorno de los judíos de babilonia cuando construían las murallas de jerusalén con con una pala en una mano y con la espada en la otra y un poco eso muestra el carácter de israel durante una buena parte de su de su existencia cuánto tengo tiempo más tengo para no cuánto 20 minutos más quiero dedicar ahora los 20 minutos que me quedan para hablar 10 minutos de la espada y 10 minutos de la pala la espada nuestra situación gracias a Dios ha mejorado en los últimos 70 años israel surgió como un país en guerra tuvimos que pelear para para defender nuestra independencia porque en el momento en que la declaramos estábamos ya en una guerra civil los judíos los judíos palestinos con los árabes palestinos e inmediatamente al día de la declaración fuimos invadidos por los por los ejércitos de los países árabes vecinos egipto jordania siria irak mandó una fuerza expedicionaria y líbano y el joven la joven comunidad judía no estaba armada no estaba organizada pero faltaban instrumentos tuvo que enfrentar a esa amenaza militar que casi logra su objetivo de primero cortar el territorio que se había sido designado por las naciones unidas para el estado judío y después destruirlo lo lograron cortar pero a medida que iban pasando las semanas y los meses por suerte logramos rechazar esos ejércitos hasta llegar a estas a estas líneas que google nos ha proporcionado este no es un mapa israelí es un mapa de google que lo ven dibujado aquí estas estas no son fronteras esas son líneas de cese de fuego de 1949 lo que ven aquí en línea de puntos todavía nuestras fronteras en este en esta zona están por delimitar hemos llegado desde entonces a acuerdos de paz con Jordania entonces esta frontera está delimitada hasta acá y con Egipto con la que hemos recuperado la digamos la la frontera que existía entre la palestina británica y y la y y Egipto todavía tenemos tenemos pendiente las delimitar las fronteras con Siria con y con el Líbano con el que tenemos hoy en día una línea que nos separa determinada por las Naciones Unidas que se llama línea azul pero que 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 los sectores anti israelíes más recalcitrantes del de 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 Líbano no reconocen durante las primeras décadas como dije estábamos amenazados por los ejércitos árabes que nos rodeaban y eran numéricamente mucho muy superiores a al ejército de Israel el ejército de Israel tuvo que organizarse con lo poco que que tenía un ejército estable pequeño relativamente y un sistema de reservas en la que participaba prácticamente toda la población masculina y incluso alguna de la de la femenina que se reclutaba en en momentos de emergencia eso significaba por supuesto paralizar la economía del país y en durante estas primeras décadas se movilizaba no solamente a a a la gente sino también a los vehículos hoy en día muchos israelíes no conocen eso pero si uno tenía una pica un camioncito por supuesto si tenía un camión el camión también salía del servicio de reserva y se lo devolvieron después de la guerra eso para mostraros el el tipo de de amenaza existencial que en ese momento teníamos porque en esta época Israel no podía perder ninguna guerra ninguna guerra sin perder significaba el exterminio con el tiempo algunos de nuestros vecinos entendieron que Israel estaba ahí para quedarse los más sensatos el presidente Muhammad Anwar al-Sadat de de Egipto que liberó contra nosotros una de las guerras más difíciles que tuvimos que enfrentar en 1973 en 1977 en un acto igualmente revolucionario y lo que hoy llamaríamos disruptivo hizo un acto de guerra por otros medios tomó un avión y vino a Jerusalén a dar un mensaje de reconciliación desde nuestro parlamento la Knesset y ese fue el origen del proceso que llevó a una paz con Egipto en 1979 y que perdura con sus bajibajos hasta hoy en día a pesar de que hemos tenido incluso un capítulo de Egipto bajo gobierno de una organización islamista que toda la vida había condenado al acuerdo de paz con Israel y lo sigue condenando los hermanos musulmanes la época de Mursi después de varias semanas así de tensión va a mantener el acuerdo de paz lo va a denunciar al final anunció de que iba a regañadientes pero iba a respetarlo en cambio con con Siria y con Líbano todavía las cosas no todavía estamos técnicamente en estado de guerra tuvimos nuestro momento de optimismo con nuestros vecinos palestinos en los años 90 en esta época de los acuerdos de paz donde se inició un proceso en que se esperaba de que pudiéramos llegar a algún tipo de reconciliación en base a una solución de dos estados un estado judío y un estado árabe palestino este proceso no ha tenido no ha llegado todavía a su meta infinitas complejidades en un gran sentido de la desconfianza entre ambos pueblos y ya hemos visto ya en los años 90 cuando estamos negociando que para encontrar soluciones a los problemas que nos dividen vamos a necesitar mucha confianza mutua y eso es algo que debido a al retorno de los palestinos al uso de la violencia a partir del fin de los 90 especialmente con el levantamiento a la intifada del año 2000 y nuevamente más adelante se ha perdido esa confianza que hace falta hoy en día los palestinos no están negociando con Israel prefieren actuar vía la comunidad internacional con la esperanza de que eso los lleve a lograr sus objetivos sin ellos mismos tener que hacer ninguna concesión eso va a ser complicado estamos rodeados hoy en día lamentablemente de una zona en caos en el 2011 se hablaba de la primavera árabe tal vez utilizando la utilizando la el término que se usó para otras revoluciones pacíficas y exitosas en otras partes del mundo en Europa y tal vez en otros lados pero esa primavera árabe en el mundo en el en el en el oriente medio se convirtió en realidad en un en un invierno islamista hemos visto el surgimiento de de movimientos islamistas ultra reaccionarios que querían volver a al mundo musulmán a la edad media incluyendo sus valores y costumbres hemos visto el derrumbe de los estados nacionales creados después de la primera guerra mundial y que hoy en día todavía hay signo de interrogación de si van a sobrevivir estoy hablando de irak prácticamente dividida donde hay todo el esfuerzo norteamericano y de otros de mantenerlo unido puede ser que llegue algún tipo de arreglo siria que se vio sumida en una guerra civil sangrienta donde los mismos sirios bombardeaban con armas químicas a los otros sirios donde un estado totalitario y cruel se enfrentaba a organizaciones de oposición islamistas y no menos extremas en su en su visión el gobierno de egipto un parangón de estabilidad desde el 5000 antes de la era común por así decirlo también de pronto se vio derrumbado por una insurrección popular prácticamente y todavía liderada por los sectores que menos esperábamos los que estábamos observando el tema de que iban a estar en la vanguardia de esa lucha Libia otra vez es reducida a sus componentes básicos de los que los italianos crearon en su momento esta ente que se llamaba Libia Sirenaica Tripolitania y el Sahel como frontera del desierto Yemen que tiene un son como esos bailes en que las parejas se separan y se unen se separan y se unen y dan vueltitas pero con mucho más trágico y con mucho más sangre por medio también un estado sobre el que hoy en día hay dudas de si alguna vez se va a poder componerse ante esta situación Israel se debe a una extrema cautela detrás del horizonte tenemos no solamente a nuestros a los que habían sido enemigos clásicos sino tenemos a la república islámica de Irán que nos ha declarado por sus razones un enemigo y que en las últimas décadas ha llevado una política de desarrollo de una capacidad nuclear militar acompañada por una capacidad misilística que ya está en pie hoy en día los misiles iraníes pueden cubren todo el territorio de Israel aparte de Chipre el sur de Grecia y otras zonas también de Europa así como Asia Central etcétera etcétera y aparte una política hegemonista en el Medio Oriente que en estos momentos está próxima a permitirle un puente ¿se ve la flechita? ¿sí? ¿se ve? permitirle llegar a un puente terrestre vía su influencia en Irak hoy en día también gobernada hegemónicamente por partidos chiítas vía Siria aliado incondicional también liderado por una gobernante de una secta minoritaria cercana al islam chiíta hasta que llega que les da salida al Mediterráneo y por supuesto Líbano donde Hezbalá la organización islamista chiíta hoy en día tiene un poder militar más fuerte que el del ejército del Líbano y es un factor que con el tiempo se ha convertido en predominante en su en el cuadro político así que dada esta situación dada el estado de nuestro entorno yo creo yo creo que es comprensible que Israel toma una política de extrema cautela en todo lo que hace a sus relaciones con los vecinos y a las posibilidades de llegar a un acuerdo con los palestinos eso es un tema sobre el que estoy dispuesto a ampliar en la parte de preguntas y respuestas pero estos grandes desafíos no quiero a veces yo hablo de de los desafíos a la seguridad nacional de Israel y veo como la gente ya inmediatamente está buscando donde queda el refugio más cercano se esconde debajo de la mesa en el caso de que haya un ataque sorpresa no nos ha impedido hacer florecer nuestro país Israel fue en la primera mitad de su existencia estuvo bajo gobierno de partidos de inspiración socialdemócrata incluso algunos más a la izquierda que la socialdemocracia pero todos unidos a 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 de mantener el carácter democrático de Israel aparte de su carácter social y así que sobre este tema del carácter de la sociedad y la dirección de la economía y la política económica que ha que había que haber hubo un cambio muy drástico entre nuestros primeros años como país con muy estatista con una con 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 gobiernos con gobiernos que que creían en planeamiento para diversos sectores de esta economía nueva que estaba surgiendo que era necesario para crear estas nuevas ciudades para fomentar la colonización en las en las fronteras de lo que habían sido las zonas agrícolas tradicionales para introducir nuevos sistemas de cultivo en el desierto para utilizar el poco agua que tenemos de una manera muchísimo más eficiente todo eso hizo falta que sea un gobierno central el que lo haga pero también hemos cambiado con el tiempo especialmente después de la crisis económica que tuvimos en los años 80 que nos llevó a un incluso a un ataque de hiperinflación que causó como todas las crisis un repensamiento sobre la dirección en que la sociedad y la economía israelí tenía que ir así que la Israel de hoy en día es muy distinta a la Israel de las primeras décadas es una sociedad impulsada básicamente con una economía gracias a Dios en una buena situación pleno empleo prácticamente 5 o 6 por ciento de que no se me escucha se me escucha al fondo si el que quiera preguntar se lo tiene una economía clase de pleno empleo con un crecimiento que este año va a estar como alrededor del 4 por ciento con un sector que se ha desarrollado en los últimos las últimas décadas de alta tecnología de jóvenes compañías centradas en tecnológicas lo que se llama startups en castellano startup y que hoy en día son locomotoras de nuestra economía por por supuesto tenemos infinitos desafíos hay que enfrentar no quiero pintarles un cuadro que es todo de rosa el sector tecnológico como dije la locomotora ¿saben lo que es una locomotora? ya no hay locomotora pero es de nuestra es el que empuja el tren hacia adelante producen alrededor del 40% de nuestras exportaciones pero nada más que emplean el 10% de nuestra mano de obra claro es un 10% que está bien pagado bien remunerado aunque es un mercado de trabajo implacable ¿verdad? ahí a los 40 años puedes encontrarte como declarado obsoleto en fin pero eso es lo que sucede hoy en el gran mundo había una época en que Israel estaba protegida por una por murallas de aranceles que acogían a las jóvenes y frágiles industrias textiles que se estaban formando en ciudades de desarrollo para garantizar empleo a las olas de inmigrantes que fuimos recibiendo ya se acabó eso hoy en día estamos compitiendo con Sri Lanka con Vietnam con Estados Unidos con China y eso hace falta encontrar el nicho donde Israel país pequeño dijimos tamaño población Cataluña podamos encontrar nuestro lugar y lo hemos encontrado por suerte somos el país de los milagros y si hablamos de milagros podemos mencionar una política gubernamental que tuvo éxito eso es un milagro así que hoy en día estamos presentes no competimos en manufactura aunque tenemos plantas de Intel de microprocesadores pero en general lo que estamos produciendo es conocimiento 300 250 300 de las corporaciones más grandes del mundo tienen centro de investigación de desarrollo en Israel cada año hoy en día 4.500 5.500 5.500 6.000 millones de dólares por año son invertidos en Israel en compañías de alta tecnología país pequeño y cada año compañías israelíes son compradas o salen a la bolsa con un valor total de 7.000 millones de dólares 8.000 millones de dólares y no hablo de 2017 donde el valor total de los éxitos israelíes fueron 25.000 millones de dólares pero eso en gran medida debido a una operación que fue la venta de la compañía Mobili a Intel por 13.500 millones de dólares una sola compañía cada año hay una o dos compañías que se venden por más de mil millones de dólares hay varias por cientos de millones hay muchas hay decenas de decenas de millones de dólares o sea esta es una Israel se ha convertido hoy en día en un muestrario de la tecnología del futuro y todas estas compañías 250 300 que mencioné antes están ahí porque quieren aprovechar ese ambiente que existe en Israel que produce conocimiento para el beneficio de las corporaciones internacionales y de paso estamos hablando de tecnología que tiene influencia en nuestras vidas no solamente los microprocesadores de Intel que que hoy en día estáis usando en vuestras computadoras o los sistemas de o infinitos cositas que estáis acostumbrados a tener en el ordenador que que os parece que fueron creadas al mismo tiempo que a Dani y Eva pero que no que alguien las inventó y muchas de esas fueron creadas en Israel cuando empezáis a escribir en Google no estoy patrocinado por Google cuando empezáis a escribir una búsqueda y como que parece que el ordenador os lee la mente y completa la oración y justo lo que estáis buscando eso está hecho en Israel medicinas en el cambio de la vida tecnología nuestras universidades el instituto Weitzman la universidad de Hebrea el técnico el técnico de 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 jaifa reciben cientos de millones de dólares cada año como royalties por descubrimientos que se hicieron en esas instituciones y que fueron compradas o se fueron licenciadas a grandes compañías de por ejemplo de medicinas o de instrumentos médicos y espero que no ninguno tengáis la ocasión de conocer alguna de estas medicinas como por ejemplo para la esclerosis múltiple etcétera que fueron desarrolladas en base a descubrimientos en Israel en fin Israel hoy en día tiene una cultura muy efervescente ese mismo ambiente que crea las startups también se expresa en la creatividad en el área de la danza contemporánea en los artes visuales el teatro el público israelí es el gran consumidor de cultura cosa que aquí es fácil de explicar porque también los españoles lo sois y así es como tenemos hoy en día gracias al al escudo tenemos tenemos un una pala que nos permitió construir un país en el que los israelíes estamos podemos estar orgullosos y aquí voy a poner punto y vamos a abrir la sección preguntas y respuestas y gracias por vuestra atención aplausos aplausos aplausos